Un noveno, ¿será racional? Sí, ¿verdad? Porque en los racionales pueden haber números de tipo fraccionario, así que sí. O sea, son de tipo fraccionario. Irracional, no, porque en los irracionales hay números que no tienen raíz inexacta, como los que estamos viendo por acá. Natural, ¿naturales? Sí, ¿verdad? ¿O no? No, porque los naturales son números exactos, o sea, que no tengan decimales. Y acá, si divides el de arriba entre el de abajo, 1 entre 9, no es división exacta, entonces no es natural. Tampoco entero, porque en los enteros también tiene que ser número exacto, o sea, solo el resultado sea racional.